Hola amigos de Youtube como están, el día de hoy les traemos un versus de 6 personajes pero antes de empezar con este video suscríbanse al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse ningún video vamos a empezar con este versus. Jason le da una patada a Jacob en la mano, Jacob lo resiste, pero Jason con todas sus fuerzas lo decapita a Jacob matándolo. Emilia.exe le intenta cortar a Bad Bunny, pero Bad Bunny le entierra 99.9 veces su cuchillo en la cabeza, y de una patada lo manda a volar a Emilia.exe, dejándola fuera de combate. Michael le clava su cuchillo a Bad Bunny, pero Bad Bunny le roba el cuchillo a Michael, Michael enojado le da un golpe muy fuerte a Bad Bunny en el estómago, Bad Bunny grita del dolor, pero este con su cuchillo le atraviesa la cabeza a Michael matándolo. Bad Bunny le dispara muchas veces a Bacon en el pecho dejándolo fuera de combate. Solo quedaban Bad Bunny y Jason, Jason le intenta cortarle el corazón a Bad Bunny, pero Bad Bunny le dispara a Jason muchas veces, pero Jason lo resiste, Jason muy furioso con su machete ataca sorpresivamente a Bad Bunny lo agarra del cuello a Jason, pero Jason con todas sus fuerzas se suelta de Bad Bunny, Bad Bunny le arranca los dedos y un pie le corta la pierna y le deja marcado con lo que lo corto Bad Bunny, Jason sin perder más tiempo de una patada lo manda a volar a Bad Bunny y el cuchillo de Michael se le clava en el corazón, Jason se va del lugar muy debilitado. Espero que les haya gustado el video, pasa que no hago nunca versus, pues bueno aquí empezamos a hacer, si quieren más video así tienen suscribirse a mi canal, y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan mis videos, dejen aquí en los comentarios así, me piden un versus y yo lo lo hago el martes a las 7 de la mañana, juega Argentina versus Arabia Saudita, no se lo pierdan, bueno mi familia hermosa nos vemos en el siguiente video, vamos Argentina que ganemos el mundial 2022, chao.